¡Hola, hola, hola, youtubers y youtubers! Bienvenidos aquí al canal de SilverNatsPST, estamos con SilverTroll y bueno, contentos después de haber pasado a esa final de la FA Cup y hoy nos toca el partido contra el Fulham, ¿vale? Estamos de visitantes, son los penúltimos en la liga, así que en teoría pues no tendríamos de tener muchos problemas, pero bueno, nunca se sabe. Ya sabéis que cuando jugábamos en otros equipos, como fue el Horsens y como fue el Betis, los de la final de tabla siempre nos daban muchos problemas. Pero bueno, esperemos que esta vez no sea así. Continuemos esa racha, le sacamos dos puntos al Arsenal, importantísimos, y a ver qué tal se nos da. ¿Por qué? No sé si el Arsenal ha jugado hoy, no me he fijado, me he fijado que llevaban, ¿cómo se llama ahora? Me había fijado que llevaban dos puntos menos, pero no me he fijado que tuvieran el partido un partido más. Así que vamos a ver aquí si nos lo dice. Pues sí, el Arsenal lleva un partido más que nosotros, le sacamos dos puntos y podríamos sacarle cinco. Así que vamos a intentar ir a por la victoria, y si no es así pues no pasa nada, al menos intentar sacar un empate, que sería lo bueno. Pero bueno. ¿Cómo empieza el Fulham atacando a tope? Uf, qué centro más envenenado, ¿no? Así cogiendo efecto hacia afuera. Venga, vamos Marcelo. Corre, ¿no? Corre, venga, venga, venga. Ay, Silver troll allí, con la cabecilla. No llegan. A ver, a Contra Silver. Ahí está, perfecto, va Valencia. Buena. Ah, vale. Cómo no, el cuerpo no podía faltar. Vamos a ver Van Persie Que lástima, no llegó Silver Hubiera sido muy bueno Van Persie intentó parar hacia adentro Pero el portero estaba atento Dificilísimo, dificilísimo Esa acción de Van Persie Venga, vamos Silver Vamos Silver Y que fallo con la izquierda Pero que fallo Es lo que dice, tira con la pierna mala Pero tío, no puede ser hombre Que fallo de Silver Troll Está indignado, ya os lo digo yo Que está indignado A ver Venga, venga Vamos pa'lante Fantástico Vamos a devolverse a Van Persie Van Persie abre hacia Valencia Valencia nos devuelve Voy a probar Bien, 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 bien Intentando allí redimirse De ese fallo que tuvo con la izquierda Y buena, buena, buena Vamos Controlando Vamos Rooney Rooney, Rooney, Rooney Un poco lento estos días Lleva dos o tres partidos Rooney Que está lento Que me esperaba más de él Y no puede ser No puede ser que esté así Yyyy, venga Buena Ahí Rafael Perfecto Vamos allí Van Persie Mira, mira como entra Rooney Yo entro por detrás Por si acaso Y Que bonito Que bonito Wine Yo también la pedí La pelota por si acaso Ahí abrazándose A Silver Troll Que es lo que buscaba Rooney Yo también la pedí Por si acaso Pero se la pasó hacia atrás Hacia el segundo palo Y Fantástico Fantástico Rooney Marcando el primero En casa del Fulham Importantísimo Importantísimo Este gol Y si puede ser una victoria Importantísima De verdad Bien Por ahora no veo Que nos estén intentando Complicar mucho Así que es Importantísimo Mantener Esa distancia Eh Silver Que chileno Que golazo de chileno Que golazo de chileno Que golazo de chileno Increíble De verdad Increíble Vamos a verlo Dios Impresionante Chicos Impresionante Estoy alucinando Que bestialidad Pues este gol Chicos Se lo teníamos Dedicar A un suscriptor Que me pidió Que le dedicara un gol Y tío Te has lucido Porque este gol Es increíble A Doctor Hendrix 20 Me dijo Tío Dedícame uno También Ya sabéis Que podéis pedir Yo Encantado De que me pidáis Que os dedique goles Me encanta marcarlos Y cuando los marco Pues los disfruto Y espero que vosotros También los disfrutéis Porque ha sido esto Realmente un golazo Increíble Chicos Enhorabuena Porque te has llevado Un golazo Alucinante Bueno 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 Vamos a continuar Vamos Para adelante Venga Nani Muy bien Devuelve aquí Valencia Vamos a intentar Hacer una cosa Que lástima Que lástima Hubiera sido Fantástico Que hubiera marcado allí Porque nos hubieran dado allí Una hazañita Lo más seguro De pases Bueno Nani ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Nani? ¿Dónde vas? Vamos allí Portero Esto se está acabando La primera mitad Ya está Se acaba Se acaba aquí Primera mitad Dos a cero Y un golazo De Silver Troll Alucinante Chicos Vamos a intentar Voy a dejar Esta vez Estas repeticiones Para ver si sale De nuevo De nuevo El golazo Alucinante De Silver Troll Es que aparte El defensa No ha podido hacer nada Mirad aquí Mirad aquí Como Silver La busca Le mete allí Y qué chilena Es que es increíble De verdad Que es Alucinante Vaya golazo Y aparte Es una chilena Como la cova Un pino Venga Vamos aquí Abriendo Vamos Van Persie Y Golito De Van Persie Es lo que buscaba El tridente marca El tridente marca Chicos Que es lo que Se estaba esperando Todo el mundo Rooney Silver Y Van Persie Vamos allí Podemos llamarles El VRS Es el tridente Vamos allí Tiene allí Esa presión Perfecta Perfecta Este 0-3 Nos da mucha ventaja Vamos a buscar Unas goles Nosotros Nunca nos rendimos En esto de los goles Qué buena Nani Quiere el suyo No Se la da A Rooney Increíble Nani Qué jugadón De Nani Vamos a verlo Cómo recorta Parece que va a chutar Pero se la deja A Rooney Para que reviente La portería Fantástico Y bueno Empieza el baile de cambios Entra Kagawa Por Cleverly Y 0-4 Vamos a intentar Buscar la manita Chicos Vamos a intentar Buscar la manita Que el público Nos la pide 31 goles Van Persie En todas las competiciones Está muy pero que muy bien Vamos por aquí Venga por aquí Abriendo Valencia Yo no sé si lo veis Pero la piden Y se frenan Cuando les das el pase Luego ya Igualmente Aunque se han frenado Pases fue un pelín corto Pero Siempre se frenan Te quedas como diciendo Es que no sé Por qué te la paso Si te vas a frenar Venga Vamos Ahí Perfecto Yo no sé Quién se la pasaba En Valencia Pero Pocos pases Da buenos Uff Bien Silver Van Persie Y otro El quinto La manita La manita La manita Que bonito Que pase Le ha metido Rooney Y Van Persie Picándola al suelo Y el portero Haciendo imposible La estirada Increíble Creo que van a cambiar De Rooney Y van a poner a Pac Ahí está Ahí está Rooney por Pac Bien 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 Y Van Persie Dos golitos en este partido Buscará su hat-trick Dejará que Silverthorl marque otro golito Está interesantísimo este partido Venga Vamos Venga 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 Vamos Nani Y Pac La tuvo Pac La tuvo Pac Pero la estrelló Contra los pies Del defensa Así que Dos centimos Pac Pero no marcaste Venga Pac Lo quiere buscar Parece que quiere buscar el golito Pac Porque está allí intentando jugar Para que le devuelvan un pase Hacia la frontal Y bueno Parece que hay cambio En el Tottenham Ay en el Tottenham Perdón En el Fulham Y sí Se va Frey Y entra Kasmi Kasami Me deja una A por el camino Venga 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 Minuto 80 Vamos a Ir a por Otro polipel Otra vez le llega el balón Oh Que bien No Se ha podido ir Porque le cogieron De la camiseta Y no pudo continuar Con La progresión de Silver Joder Que pase tío Que pase Si eso es una profundidad Esto se pone aquí a dar toques Y Silver Troll El más listo de la clase Oh Y la parada Portero Pero llega Pac No Que lástima Que lástima Que lástima Como estuvo Puntito Ay no Le dejaron chutar Pero que lástima Ya solo quedan Tres minutitos Para que finalice El encuentro Vamos Fantástico Bien 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 Vamos a ver Pac La da Nani Dámela aquí Venga Nani Vamos Penalti Penalti Será penalti Hombre Venga Venga Silver Oh Pues final del partido Nos vamos Con una manita Y gran golazo De Silver Troll Esto ha sido Increíble Este partido Vamos Vamos para adelante Vamos a ir tirando Porque no vamos a verlo más 9,6 de media Fantástico Y vamos a ver Porque estamos a 5 puntos Del Del Arsenal Así que Llevamos Muy buena distancia Con tranquilidad Y vamos a ver Que es Lo que Hay por aquí A ver A ver A ver El Liverpool Everton Ha ganado El Liverpool Ha empatado Un escaso También ha empatado Pero bueno Todo va a pedir de boca Para Van Persie Claro que sí Resumen del Barclays Y bueno chicos Ya veis Nos tocará jugar Contra Este ascendido No sé quién es Ahora mismo No me viene a la cabeza El escudo Pero bueno Ya sabéis Comentar Puntuar Y nos vemos En el siguiente partido De liga Así que Hasta la próxima Amigos Un saludo Gracias.